Hola, saludos cordiales para todos y para todas. En principio estamos aquí hoy, un domingo más, y vamos a contarles un poquito los titulares. De qué van hoy los domingos directivos, estos desayunos, ¿no? Bueno, en primer tema tenemos un tema especial, que es una conferencia de un catedrático de la Universidad de Pensilvania. Luego les contaremos un poquito más, pero este es el titular. Después tendremos, concretamente hablaremos de la revista de seguridad, Sport Seguridad. Y les contaremos un poquito también sobre esta revista y sobre su editor y, digamos, promotor de la iniciativa, don Javier Raluiz. Después tenemos el blog de Miguel Ángel Ariño, un post que nos gustaría que después de este vídeo, en la parte de baja, vendrán todos los comentarios que pongo al vídeo y todos los enlaces para que puedas ir viéndolo. Después tenemos el cuarto punto, el liderazgo compartido, una tendencia anglosajona. Ha sido, digamos, de las últimas observaciones que se ven en el mercado. Cómo las empresas y las organizaciones están compartiendo su liderazgo. Porque ante las situaciones de incertidumbre hacen falta equipos comprometidos y líderes comprometidos. Y por último, el último post, que es el que me encanta. Que es, ¿y si el dinero no importa? Es una de las preguntas que le hace un profesor de universidad a sus alumnos. Hasta aquí el resumen de los temas que trataremos hoy. Entonces voy a entrar en primer lugar por este último aspecto, ¿no? Aquí pueden ver un vídeo haciendo clic. El vídeo va en inglés pero tiene con los subtítulos en español. No te olvides, en la parte baja del vídeo tienes concretamente el enlace al vídeo de YouTube. No dejes de pincharlo. Después el siguiente, el liderazgo compartido, una tendencia anglosajona. Ahí te dejo, concretamente también en la parte baja, te dejo el enlace al periódico 5 días, donde viene el artículo completo. Y también te dejo una fotografía de friquear que saqué en los desayunos directivos. Después el blog de Miguel Ángel Ariño, el error en la toma de decisiones. Esta semana hablaremos un poquito del error de la toma de decisiones. Y en este enlace hay una reflexión muy interesante de este profesor de la IS Business School, donde habla sobre las decisiones y errores que se pueden tomar en las decisiones. Recomiendo el libro de este autor. También en el blog que él tiene en este tema, al final he puesto una cita, ¿no? Que creo que puede ser muy interesante para profundizar en este tema relacionado con los errores de los directivos en la toma de decisiones. Y concretamente el tema especial de esta semana es nada más y nada menos que tomado de un catedrático de la Universidad de Pensilvania en los desayunos del Hotel Wellington en Madrid. Y bueno, pues creo que es un extracto muy interesante y lo dejo completo. Te lo cuelgo y lo tienes ahí en Dropbox, en PDF, para que lo puedas descargar. Abajo, en este vídeo, dejaré también los enlaces, que habla un poquito de la conferencia sobre la salida de la crisis, cómo y cuándo en los desayunos del Hotel Wellington. Y por último, lo que comenté al principio. Este aspecto relacionado con Javier Dalui, el ponente, y concretamente su página web esportseguridad.es. Ahí próximamente haremos una serie de artículos relacionados concretamente con la seguridad y concretamente con la toma de decisiones, con el comportamiento de las personas, ¿no? Y bueno, empezaré un poquito con el tema de directivos de emergencia. Un saludo cordial y ya sabéis, espero verles el próximo fin de semana aquí, en directo, con ustedes, en los desayunos 3D. Gracias.